Internacional Costa Rica. Católicos y evangélicos unidos frente a la imposición de la unión homosexual. Católicos y evangélicos presentaron un manifiesto de apoyo al matrimonio natural y la vida humana y contra la ideología de género. Responden así al dictamen de la Corte Interamericana que impone la equiparación de las parejas del mismo sexo al matrimonio. El texto fue firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo José Rafael Quirós, y el presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, Jorge Gómez. En el documento, ambos grupos religiosos reafirman el valor absoluto de la vida humana desde su concepción, fecundación, hasta su desenlace natural. La vida humana, subrayan católicos y evangélicos, no admite ataques de ningún tipo y esperamos el compromiso de toda la sociedad, en especial de los políticos, en defensa de este valor innegociable. La familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, es la base para una sociedad sana y con futuro, defiende el comunicado. Asimismo, el comunicado conjunto defiende que la familia que se basa en el matrimonio debe encontrar el apoyo y protección del Estado, más allá de las imposiciones internacionales, en clara referencia a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, favorable a la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio. Es inaceptable la propuesta de educación para la afectividad y la sexualidad que impone el Ministerio de Educación Pública, así como otras propuestas gubernamentales contaminadas por la ideología de género.